Richard Kamiesky. Richard, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches a la audiencia. ¿Cómo les va? Bien, el gusto de tenerte. Bueno, dijiste algo realmente muy importante. Que este es uno de los eventos tenísticos más importantes que se están desarrollando en la Argentina. No solamente aquí, en Villa María. Y te cuento más. Hay, en este momento en desarrollo, cuatro torneos Schallinger. Uno en Asia. Otro en Europa. Otro en Estados Unidos. Y otro en Villa María, la ciudad más linda del mundo. Sí, claro que sí. Bien, perfecto. Y es realmente un orgullo que una competencia de esta categoría, que es la categoría anterior a los ATP 250, ATP 500, ATP 1000, Gran Slam, en fin. Es la quinta categoría, digamos, antes del Gran Slam. Claro, claro. O del Master Final. Sí, sí, sí. Se te ve perfecto. Yo quiero... Se te ve perfecto. No sé si tenés retorno, si me escuchás bien a mí. Sí, te escucho perfecto. Bárbaro. Yo, en realidad, soy un mero espectador. Me encanta mirar tenis. No juego nada. Así que escucharte a vos y contarnos hasta ahora en síntesis lo que está ocurriendo. Por favor. Bueno, lo que ocurrió es una gran lluvia. Ustedes saben que las canchas son de polvo de ladrillo. Las canchas del esport son particularmente buenas. Tienen una absorción muy rápida, muy rápida. También quienes cuidan de las canchas, los queridos y valorados cancheros, dejaron la cancha central. Se está jugando solo en tres canchas, ¿no? La cancha central, que tiene tribunas para 700, casi 800 espectadores. La cancha 2, que viene a ser una cancha con tribunas que tiene el Esport Social Club. Y la cancha 3, que es una cancha que está sola, digamos, tiene un espacio exclusivo. Por lo tanto, se van desarrollando los partidos como en todos los torneos de esta categoría que se juegan en el mundo. Se juegan en tres al máximo cuatro canchas. Aquí se utilizan tres. Y realmente hubo problemas, porque obviamente la programación se alteró completamente. Ayer no se pudo jugar ni medio segundo al tenis. Cayeron 40 milímetros de lluvia. Pero hoy se desarrollaron los partidos que no se jugaron ayer, o sea que la cual y terminó hoy. Y partidos de primera vuelta se jugaron prácticamente todos. Incluso se jugaron también algunos dobles. Hablar de los resultados sería quitarte mucho espacio. Lo que sí podemos decir que el clasificado número uno, Federico Coria, ganó su partido, por lo tanto pasó de ronda. Y el clasificado número dos, ganador, el domingo pasado, del Schalenger de Buenos Aires, perdió con un brasilero que juega realmente fantástico, que realmente nos dejó a todos con un buen sabor, porque que pierda un argentino no es nada grato para ninguno de los que estábamos aquí. Pero perdió con este brasilero realmente que juega mucho, pero mucho, mucho. Tiene un apellido compuesto y ahí lo debes tener, ¿no? Sí, pregunto, ¿por el apellido eres japonés? ¿Es? No, no, no. No, 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 no. No, digo, de familia, de preguntado. No, 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 bien brasilero. Perdón que se me escapó, pero se me escapó el apellido. Sí, sí, pero perdió en dos sectos, Comesaña. Ahí está. Perdió en dos sectos, Comesaña. Siete, cinco y seis, tres. Si era Yamamoto, a ver cómo es el apellido. Es Yamamoto el apellido, por eso te preguntaba si era japonés. No, no, Yamamoto es otro brasilero que ganó ayer El que ganó ayer, correcto, bien, bien, bien Exactamente Bien, bien la corrección, te dije que no sé Y bueno, son muchos, muchos los resultados Obviamente son 32 jugadores en la primera vuelta Eran también 24 en la quali Y ya quedó definido Y recién mañana, mañana hay un gran programa Porque obviamente se juegan los octavos de final Hay 8 partidos de primerísimo nivel Y con entrada gratis Sí, con entrada gratis Con entrada gratis Para darse una vuelta No se puede perder este espectáculo Claro que sí, esperemos que muchos villamanices lo aprovechan Porque no todos los días pasa esto Richard, ya vamos a volver con vos en el vivo Tengo que ir a una pausa Pero vamos a volver, nos mostrás algo de lo que está ocurriendo Al detalle, excelente informe Como siempre, impecable y lo tuyo Mira, hay un colega que se llama Dani Miche Que me prometió Que me acompaña en una salidita Dale, perfecto Ahí charlamos con los dos Está Me quedo aquí entonces Dale, bárbaro Ya volvemos con vos Gracias Richard Esto está